¿Cómo les va? Bien, bueno, allí con Pablo Tiburzi en la provincia de Santiago del Estero con lo que fue el debut de la selección Argentina Sub-20 en la Copa del Mundo que organizamos, ya sabemos todo cómo se dio la circunstancia, que Argentina no había clasificado que por país anfitrión organizó la Copa del Mundo con una fiesta inaugural que vale la pena destacar, corta, breve, pero intensa muy, pero muy colorida en un Santiago del Estero que tuvo lluvia prácticamente se veía sobre el partido desde la mañana Poco tiempo para preparar la fiesta, vamos a aclarar, la fiesta de apertura y mucho frío, mucho frío los veíamos a los jugadores ahí sobre el final ya del partido muchos con campera, Dani Lluvia para el juego, jugaron prácticamente todo el partido bajo la lluvia el partido que también vamos a analizar con nuestro enviado, con Pablo, Juanca Totalmente con un equipo de Argentina que se vio golpeado en el comienzo mientras vemos los detalles, vamos a dejarlo, el hecho de ver la ceremonia inaugural que tiene obviamente detalles de cada uno de los países esto también hubo que ensayarlo, muy bien lo que dijiste Silvia respecto de cambiar y va a ser en Indonesia, la Copa del Mundo imagínate lo que significa empezar a hacer números que tienen que ver con el folclore, con la identificación con nuestro país por eso lo que sí quedó fue la canción de los grupos indonesios que ya estaba armada para el mundial exactamente, la canción inaugural y de Indonesia de todas maneras salió la argentinidad al palo, ahí la escuchábamos recién para ponerle el toque nacional, vamos al partido vamos al partido rápidamente para ver lo que significaba un golpe para el equipo de Mascherano, es como que rápidamente todos memorizamos lo que había sucedido en el sudamericano donde Argentina la verdad quedó trunca con muy buenos futbolistas, esto es lo fuerte donde quizá deja más en evidencia la poca muñeca en el comienzo, al menos en ese sudamericano cuando va a golpear el equipo Uzbeco, Uzbekistán que ganaba 1 a 0 bien habilitado, porque primero al primer golpe de vista aparece offside exactamente, yo cuando lo vi después tuve que ver la repetición además y sí está después, digamos por muy poco pero está habilitado el jugador y termina siendo convalidado también hubo una circunstancia dudosa en el partido donde después termina siendo un penal no otorgado en contra de Argentina por suerte, termina siendo empate para el equipo nacional y aquí se acomoda un poco el equipo que había empezado mal en el encuentro buen cabezazo de Vélez, uno de los cuatro santafesinos que hay en este equipo argentino Alejo Vélez, que obviamente ya había, sabe lo que es la gloria habiendo marcado el gol en un clásico rosarino tan joven, tan chico, también a Boca le hizo goles también a Boca, Alejo Vélez que fue una gran revelación un futbolista que le dio rodaje Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central y va a llegar la rúbrica de Valentín Carboni esto es lo llamativo de un equipo con tantas figuras tantas individualidades desarrollando su fútbol, su juego tan efectivo y eficiente en Europa que tiene que ser un salto de calidad sin ningún tipo de duda este fue un golazo sí, 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 con la aparición del chico de Boca de Barco que es un poco la estrellita veíamos en la previa como los chicos de Santiago del Estero todos querían saludar a Barco sí, exactamente, me da la sensación que ese salto de calidad teniendo en cuenta el profesionalismo el haber ganado en esta circunstancia la titularidad también pasa con Alejo Vélez y con la mayoría de los futbolistas que están en el medio local que por suerte digo, cuando la elite está al servicio de la Celeste y Blanca tienen que suceder cosas como una victoria quizás no tan sufrida como fue en el día de hoy es verdad que se enfrentaba al campeón de Asia esto tiene mucho que ver a nivel de los juveniles no es la misma circunstancia en cuanto a la vara que uno, bueno, Brasil, Portugal, España son elite Brasil prácticamente es como Argentina en este sentido Argentina es la más ganadora en cuanto a este tipo de títulos y bien masche, bien masche muy bien, bien mascherano bien, y por eso, bueno, bien ahora en cuanto a la circunstancia que marcábamos era con tantos jugadores de elite a uno le llamaba la atención como Argentina no clasificó holgadamente con jugadores además no solo en la elite en la Argentina sino en la elite como Matías Zulet en el Juventus participando desde el banco de suplentes pero siendo tan joven una pieza importante de un equipo de los más importantes de Europa muy bien, tenemos enviados o sea que vamos a estar permanentemente en vivo desde Santiago del Estero totalmente con Pablo Tiburzi con todo el informe en cualquier momento golpea la puerta Pablo de Santiago del Estero se mete en esta edición para empezar a reflejar y para que todos disfrutemos lo que significa otra vez la celeste y blanca todo nos pone contentos aparte ir a Santiago del Estero donde allí estuvimos con Messi, con Depol hace un mes y 20 días nada más parece como que es una continuidad y la verdad que queremos que todo sí, lindísimo le podemos pedir a Pablo Tiburzi colaciones, ¿no? alfajores de Santiago del Estero no, colaciones que son riquísimas las colaciones santiaguenas cuando use de leche y el azúcar arriba sí, ya que estamos le pedimos dificulto que Pablo esté pensando en esto pero se lo podemos decir en el transcurso de toda la estadía tiene dos partidos un partido más por delante y si no usted acuérdese para la semana que viene a mí los gustos van a cambiar un poco porque voy a la provincia de San Juan así que ya me imagino de qué se va a tratar el pedido bien, ahí va esperamos enseguida continuamos entonces con lo que tiene que ver con Santiago del Estero y el triunfo del Juvenil Sub-20